Ñañas con la satisfacción de ya estar en Copa Libertadores, ahora se concentra en la primera final ante Deportivo Cuenca. Muy emocionada, lo había dicho antes y lo repito, que cuando empezó el torneo lo veíamos tan lejano del sueño de alcanzar, de llegar a la final, y ahora que es realidad te imaginas, la verdad que emocionada. Es un equipo que uno tiene que respetarle por su buena calidad humana, su calidad como jugadoras, su cuerpo técnico, se nota que sabe mover muy bien su ficha, las jugadoras son muy buenas. Ñañas sabe que el duelo ante las Morlacas será muy complicado, pero tiene armas para contrarrestarlas. Al Deportivo Cuenca no se lo hace de menos, es un rival muy duro, sabemos que es un rival bastante difícil. Para lograr los tres puntos y sacar una diferencia considerable en el partido de ida, se ha estudiado detenidamente al rival. Hay que hacer prevalecer la localidad aquí en Quito, lo importante o lo rescatable del club Ñañas es que siempre juega de la misma manera de local o visito, siempre salimos a buscar los resultados. Ñañas no contará para esta primera final con su capitana Fernanda Váscones por expulsión. Para Conexión Direct TV, Mayru Vidia. Y vamos a reizar.